Métodos Cuantitativos En este curso vamos a estar desarrollando diferentes herramientas y viendo diferentes herramientas que tienen que ver con el contexto numérico y metodologías matemáticas que existen y nos van a ayudar en el proceso de toma de decisiones en nuestras empresas y en nuestra vida personal. No lo quiero asustar, el curso de Métodos Cuantitativos no va a tratar temas de matemática avanzada, de ingeniería, como ecuaciones diferenciales o cosas por el estilo. Si no, vamos a ver conceptos básicos matemáticos como el álgebra lineal, cosas que ve usted en el colegio o en la escuela donde estudió. Así que no se asuste. Hablemos un poquito de los temas que vamos a desarrollar en el curso y en sí, de qué trata esta materia. Los métodos cuantitativos surgen, como pueden observar ustedes aquí, como un análisis cuantitativo que nos ayuda en áreas que tienen que ver o relacionadas con el análisis y resolución de problemas. Todos nos enfrentamos a problemáticas día con día, no solo en nuestros trabajos y en nuestras empresas, sino también en nuestra vida diaria. Y en torno a esas problemáticas que surgen, tenemos que venir y tomar una decisión para realizar una acción y resolver ese problema. Como por ejemplo, usted puede venir el día de mañana y tener una propuesta de un nuevo trabajo o tener un problema con algún proyecto de inversión que realizó, ¿verdad? O simplemente puede tomar decisiones de su vida diaria como, ¿necesito comprar una casa o un vehículo? ¿Cuál será que compro? ¿Verdad? En torno a ese proceso de toma de decisiones surgen herramientas que nos van a ayudar en el desarrollo de ese proceso para mejorar la calidad de la toma de decisiones que hoy en día es algo muy importante, no solo para nosotros como profesionales, sino para las empresas, mejorar las tomas de decisiones que ellos realizan para obtener más beneficios y mejores resultados en torno a las mismas. Y vamos a hablar de temas como los que puede observar usted aquí en la pantalla, como administración de la producción o administración financiera. Este no es un curso de producción ni de finanzas, pero vamos a ver cómo estas herramientas nos pueden ayudar a mejorar nuestras técnicas de producción, la eficiencia de la producción, maximizar la rentabilidad de la producción o minimizar los costos de producción o información financiera en torno a la misma. ¿Por qué es que surge esto? Porque surgen los problemas, como veníamos platicando, y tenemos que tomar decisiones que nos ayuden a resolver estos problemas. Entonces, tenemos que entender bien de qué se componen estos problemas o cuáles son las fases o pasos que tenemos que seguir para resolver estos problemas. Desde la estructuración del problema en el cual tenemos que enfocarnos en conocer y analizar cuáles son las variables en torno a este problema hasta identificar cuáles son las alternativas que yo tengo para poder venir y solucionarlo. Entonces, tenemos que venir y elegir cuál es esa mejor alternativa que nos va a ayudar para obtener un buen resultado. Ahora, como estamos hablando a futuro, tenemos que apoyarnos de muchas herramientas para poder hacer una estimación certera y tratar de mejorar el resultado de esa decisión que tomamos. Entonces, todo parte del análisis del problema. Y desde ese problema tenemos que evaluar diferentes criterios. Aquí están dos tipos de criterios. El análisis cuantitativo y el cualitativo. Cuando hablamos de cualitativo, estamos hablando más que nada de información no numérica, como la experiencia que usted pueda tener en su profesión en torno a una problemática. Usted tal vez por los años de profesión que tiene o los puestos que ha desarrollado, ya intuye cuál sería la mejor decisión a tomar ante una problemática en su empresa o negocio. Pero también existe la información numérica, que no debemos de obviar y que es muy importante en este proceso de toma de decisiones porque nos ayuda a entender más del problema y a mejorar los resultados del mismo. Empecemos entonces en un caso hipotético como pueden observar ustedes aquí. Suponga que por el momento usted está desempleado y le gustaría ocupar un puesto que le permitiría tener un avance en su carrera profesional o un avance en su carrera satisfactorio. Y entonces a usted le han surgido tres propuestas y tiene las opciones de ir a trabajar a Guatemala, a Nicaragua o a la Ciudad de México. Y entonces el problema que usted enfrenta hoy es venir y decir, bueno, ¿qué decisión debo de tomar? ¿Será que acepto la propuesta de Guatemala, la de Nicaragua o la de México? ¿Usted qué haría para tomar esa decisión? ¿Qué análisis haría para saber qué propuesta es la que a usted más le conviene? Entonces yo le pongo aquí algunas variables que tal vez se le podrían venir a la mente, ¿verdad? Quizás en lo primero que pensamos es en el salario, pero también existen otros factores que tenemos que evaluar o como vamos a llamarlo en el transcurso del curso, otras variables que vamos a observar, como el horario, la distancia o el crecimiento profesional. Entonces tenemos que de alguna forma venir y tratar de cuantificar estas variables para saber cuál me da mi resultado numérico máximo, cuál es el que maximiza en realidad los beneficios y así tomar la decisión que a mí más me conviene. Y en el transcurso del curso vamos a ver problemas como este, en los cuales vamos a utilizar metodologías numéricas o herramientas numéricas que nos van a ayudar a tomar decisiones en las diferentes áreas de nuestra empresa. Les agradezco mucho su tiempo. Mi nombre es Stanley Bolaños y nos estaremos viendo en el desarrollo del trimestre de este programa. Saludos.